Nuevamente surgen problemas que dañan la imagen del Issste en la localidad. Este día acudimos a visitar al director para escuchar su postura cerca de las acusaciones del líder del gremio, quienes están pidiendo su renuncia, y ya encontramos a una madre de familia quien ha pasado malas experiencias con el responsable de la unidad médica. Pues la verdad, pues sí, tuve una penosa situación con mi hijo menor de cuatro años, que tuvo un accidente en el cual necesitaba una cirugía, pero a la hora de que los estuvieron preparando para la cirugía, le detectaron un soplo en el corazón y necesitaba traslado. Desgraciadamente el director del Issste fue muy negligente en eso, porque el trámite para el traslado fue demasiado atrasado en todos los trámites, y sinceramente tuvimos que hablar con el delegado estatal del Issste, con el señor Carlos Gutiérrez, para que solucionara el problema. Efectivamente lo solucionó, y le doy muchas gracias al señor, de que gracias a él pudieron trasladar a mi hijo. Nueve días después de la fractura, el día 13 de septiembre lo trasladaron a Mérida. Dijo que con el personal médico no ha tenido ningún problema, de lo contrario dijo estar agradecida de las atenciones que ha recibido, pero por parte del director fue todo lo contrario. Por parte de los médicos aquí del Issste, pues sí, no me quejo de ellos, yo siempre conté con todo el apoyo, estuvieron siempre pendientes del niño, pero fue muy grosero el director del Issste a la hora que nosotros fuimos a averiguar el traslado, que cómo iba a ser, porque ya desgraciadamente llegando a Mérida el niño, ya los médicos tuvieron que operarlo dos días después de que llegó, el mero 15 de septiembre, porque la fractura ya estaba demasiado, ya había agarrado mucho tiempo, ya se complicó la cirugía, le tuvieron que hacer una cirugía brazo abierto. Así también abundó que ya son un sinfín de anomalías, de las cuales ha sido testigo del maltrato a los derechohabientes. El más reciente fue el pasado 15 del presente mes, con una de sus compañeras de trabajo. Pues es un compañero de trabajo que, bueno, estando yo aquí en el hospital con mi hijo, su bebé nació y el bebé nació mal, tenía insuficiencia respiratoria, necesitaba que lo atendieran en emergencia y pues la verdad yo vi mucha negligencia por parte de aquí, de la dirección, porque de los médicos, lo que es el pediatra que estuvo pendiente del niño, yo lo vi muy bien, trabajando y pendiente del niño, pero el traslado así, pues él nació un viernes como en la tarde, como a las dos quizá, y ese bebé lo trasladaron el sábado a las dos de la mañana, así de emergencia. Estaba muy grave el niño. O sea, si se quedaba aquí en el ICE, perdía la vida. Sí, así es, se iba a morir y igual los papás, bueno, la mamá no, porque acababan de hacerle cesárea, pero el papá y un familiar del compañero, pues se movilizaron para que puedan trasladar al niño. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.